¡A ver si nos vamos! ¡Por favor! ¡A ver si nos vamos a escuchar! ¡A todas las familias! ¡A los niños! ¡A los abuelos! ¡A los niños! ¡A las filas! ¡A ellos que nos han tenido un consierto de empezar! ¡Demendidos! ¡Muchas gracias! ¡A los abuelos! ¡A los abuelos! ¡Gracias! FINE! 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 Def muchoanciado es el Benio de digitais. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!